El cuarto puesto es de... Mateo Iturbine. Cuarto puesto para este joven de Cierro de los Padres, 21 años. Ahí, cerquita Mar del Plata. Mar del Plata, cuarto puesto. Muchísimos votos igual, ¿eh? Cuarto puesto significa muchísimos votos, Mateo. Muchas gracias, Marley. Como te decía recién, es mucha la gente que ha votado. O sea que puede ser que el cuarto, el tercero, el segundo, el primero estén ahí, ¿eh? O sea que esto no significa nada. Y tu talento es inmenso. Soy muy feliz de haber llegado hasta acá. Como decía, creo que somos cuatro ganadores. Soy muy feliz, la verdad, de ser cuarto. Prefiero ser cuarto, no segundo. Y la verdad que, bueno, loco, gracias a toda la gente que me apoyó, que me bancó. Nosotros ganamos, ganamos todos. Tengo fans, tengo gente, yo voy a seguir cantando. Y llegué hasta acá, llegué hasta el último programa. ¿Qué más puedo pedir? Totalmente. Y aparte, obviamente el que gana se va a llevar un contrato con Universal Music, va a editar su disco. Además de los 50 mil pesos también por el 9.009, que también una persona del público se va a llevar. Pero bueno, yo en lo personal me encantaría escuchar un disco de Mateo Iturbine. Yo sería uno de los que va a comprar. Yo podría ser uno de los que va a comprar tu disco. Te lo cambio con una remera de bule. Ahí está, perfecto. Yo voy a ir a la porta, pero yo voy a comprar tu disco. Me dejás agradecer, por favor. Quiero agradecerle primero a Axel, por siempre que confía en mí y apoyarme y todo. A mi familia, a las Matters, a mis compañeros, que acá está la voz. Y los quiero mucho y aprendí mucho con ustedes, loco. Los quiero, los llevo en el corazón. A Dorita, a Fer López Rossi, a Pablo Cordero, a Virginia, a Marie, a toda la gente. Gracias, loco. Gracias por darme la oportunidad. Yo voy a seguir cantando, voy a seguir siendo artista, obvio. Totalmente, totalmente. O sea, yo gané, gané, llegué hasta el final. Gracias, Marley, siempre por tu buena onda. Por favor, sos un gran artista. A la producción, a todos, a Juan Parodi, a Andrea Tuoso, a todos. A mis amigos, que los quiero. Vuelvo a mi sierra querida. Y nos vamos a encontrar muy pronto. Gracias. Bueno, a saludar a Axel y a tu madre. Ahí también, la pasarela. El aplauso para un gran talentoso, Mateo Iturbide, del equipo de Axel. Cuarto puesto, elegido por la gente. Es un campeón, loco. Es un campeón. Es que se le empieza. Está buenísimo. Volver a empezar, como si hubiese pasado nada. Con toda esta gente que te quiere. Es un campeón. Exactamente, papá. Ahí va. Adelante, luego. Vamos. Sí, vamos. Tu vieja una brosa. Y vos también. Mateo Broso. Arrojear, Mateo. Mucho gusto para hacer. Muchas gracias, eh. Excelente cantante, excelente músico. Sigue adelante. Eres muy bueno. Gracias. Chao, hermano. El aplauso para Mateo Iturbide. Un gran, gran talentoso. Puesto número cuatro. ¿Quién ocupará el puesto número tres? ¿Quién será el puesto número dos? ¿Y quién se va a coronar como la gran poza argentina? Nos vamos a ir a...